Hola gente, que tal? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RamiRamiPlays Esto no es un directo, esto es una pelea entre Naruto y vamos a ver quien Y bueno, como ya saben, este juego tengo que hacerlo así, pues porque lo tiene Monkey D. Cloud en su cuenta Entonces yo no puedo hacerlo en directo, porque es un coñazo Pero no se preocupen, porque tienen la serie de Naruto en su canal Así que pásense, lo tienen también en la cajita de descripción Tienen el link directo a su canal Y voy a bajarme, por si no me oigo Y aquí lo que vamos a hacer es pelear, porque a mi en realidad la historia pues no me la sé Así que prefiero pues pelear A ver, venga, me voy a coger a Naruto aquí Ah, puedo cambiar el vestimiento, mira en pijama Bueno, esto me recuerda mucho a uno de los capítulos de la serie de Monkey D. Cloud Si quieren saber de qué, ya saben, pásense Y vale, entonces ¿Cómo puedo cambiar al otro? ¿Al CPU? ¿Al CPU es aleatorio o qué? Bueno, pues no pasa nada, vamos a cambiarlo Con esta ropa, venga Ah, podéis seleccionar el apoyo Yo no los conozco, ¿vale? Porque no me he visto nunca el anime Lo poco que conozco es de jugar a los juegos de Naruto, muy poco O sea, que tampoco se crean que tal Pero A ver, este tío me suena que es bueno No me suena, no me juzguen, ¿vale? Porque no tengo ni idea Y de segundo apoyo, pues Sinceramente no tengo ni idea Así que nada, mira, vamos a coger esta tía que creo que es buena, creo Vale Eh, personalizar Técnica oculta Bomba de viento Demon, no sé lo que es Cuchillo voladora Vamos a ponerle este mismo Venga, vale Ah, puedo elegirlo Venga, no pasa nada Vamos a elegir a este tío Venga, sí Vamos a enfrentarnos a él a ver qué tal Y de apoyo No, vamos a cogernos a nosotros mismos Vamos a cogerle Por probar un poco a esta tía Y a este tío mismo Venga, sí Vamos a arriesgarnos No sabemos lo que es Así que damos X Y ya está A ver Campo de entrenamiento Tenemos el bosque de la muerte Bueno Para ir probándolos todos Vamos a ir con este Que es el primero que nos da De hecho creo que en este ya jugamos En el primer vídeo A ver Venga Vamos a ver qué tal se nos da No tengo ni idea cómo se lucha Ya lo adelanto ¿Vale? A ver cuántas peleas podemos hacer En este ratito Que no sé cuánto deja la play grabar La verdad creo que media hora Si no me equivoco A ver Juro que ganaré Dice Vale, vamos allá Por favor No me des una paliza No, tío Ya empezamos ya No Cárgatelo Por favor Gracias No, no, no Hostia He hecho esto de super mal Vale, no sé lo que he hecho Wow, chaval La hostia La vamos a llevar Y ya nos la llevamos Bien No le he quitado la edad Apoyo ¿Para qué estás apoyo? En serio O sea Qué triste Es esto Pero tío ¿Hola? Joder Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 mi apoyo ¡Hala! ¡Hala! Es que tengo que seguir Al parecer Toma, toma, toma Toma No, que yo soy estrellita Déjame Por favor Déjame Yo pruebo aquí todo Claro, cómo no Tío No, no No vale No vale No vale No vale No, sí, claro Encima mátame No, no, no No vale Estrellita He dicho Jolines Tío Joder De verdad Qué difícil es esto Dios El hijo de puta No te lo cubras todo Ya que le doy a todo Claro, cómo no Dios, el tío No lo vuelvo a coger nunca más De CPU en mi vida No puede ser Nos ha matado Normal Venga Vamos a seleccionar otro personaje Yo voy a ir con Naruto Siempre Sí Pero de apoyo Me voy a coger a otro Y eso es un poquito mierda Vamos a coger a este Y sabes qué Me voy a coger a A ti A tú Porque al parecer Eres aquí La bomba Y colmillos cruzados Vale Y ahora Vamos a poner a la tía No sé si le vienen Poner a la tía Y vamos a coger A esta tía también Y vamos a coger A A A A este tío No sé cómo se llaman Vale Ah, que tenía más aquí Vale Vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía Vaya paliza Nos hemos llevado Vamos a ir a Al bosque de la hoja Es bonito, eh Sí Dios, vaya paliza Nos hemos llevado Por favor Muy triste Muy triste esto Pero bueno No pasa nada Una derrota Qué bien Naruto, hijo de mi vida Espabila un poco Por favor Que es que Del circulito y tal No pasa Cállate Que hemos perdido ya Joder De verdad Como pierdas ahora Te mato Tantas mierdas Tantas mierdas Dios Pero y todo esto Dios ¿Hola? ¿Esto qué es? Qué chulo Y solo han hecho eso Es para que aprendas A no meterte Con Naruto Tía Todavía no sé Cómo lo hace Todavía no sé Cómo se hace ¿Vale? No controlo Mucho el personaje Yo, 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 yo Yo esto qué Yo esto qué Yo esto qué Es que soy yo ¿Qué soy yo? Que tengo la vida ¿De mierda? Dios Es que La tía esquiva todo ¿Eh? ¿Se han dado cuenta? O soy yo Que soy pésima Puede Pero No, espérate Que también mata el mío Increíble Tío Pero aquí No se puede cubrir ¿En serio? ¿En serio? Qué pésimo Dios Es que No No he hecho Nada bien Vamos a ver ¿Qué hay que darle A ella? No Tengo que ir Contra Para Zapida No sé Si comiendo Me curo No tengo ni idea Chau Wow Chaval Increíble No, adiós Ya me he matado Tío Pero que A ver Hola Voy a cambiar De personaje Naruto Eres pésimo Que no tiene Ningún puto ataque De verdad Que yo flipo A ver Claro es que No me deja cambiar Por ejemplo Esto de aquí No sé Cómo se cambia Bueno Vamos a cambiar Venga Vamos a poner Nosotros A Sasuke Ya verán Que después Va a ser una mierda Vamos a ponernos A Naruto Y a este Vamos a ponernos A los tres Venga Técnicas Tenemos esta Y este Tiene cohete Venga Perfecto Y a Bueno De adversario Vamos a decir Ahora vamos a ponernos A Naruto A ver qué tal Que yo ya me figuro Que no va a ganar Y todo Venga Y nos ponemos A este Y a esta Hasta mismo Si da igual Ni me molesto Total Es que Flipa O sea Hola Que Que seguro Que ahora Naruto nos gana Pero seguro O sea Madre mía En serio Yo qué sé Yo Los otros juegos Los recordaba mejor De verdad O sea Este No sé No sé Me deja mucho Que Que sea Pero bueno A este tío Cómo es No sé Ni lo que ha hecho Es que todavía No sé Cómo se corre Ves Y después El tío Es que no sé Cómo se corre Aquí Cómo se esquiva Ah vale Este es Lo que nos hizo Por cierto Ahora que lo pienso Yo Pues sí Que es poderoso Mola el tío El único que está Siempre disponible Es Naruto Naruto contra Naruto Ojo Que todavía podemos Matarle Si nos esforzamos Nos matamos Si tal Sí pero Cómo corre Este En serio No sé Cómo corre Es que lo pulsó Todo aquí Antes de Valería en el Mortal Kombat Pulsarlo todo Pero ¿Cómo lo hace? No Es que al final Te va a ganar Con los putos Apoyos ¿Te lo puedes creer? Que le estoy ganando Con los apoyos Tío Es muy triste En serio O sea A mí se me gana Increíble Es que no sé Si es por la X Cómo coño Estaba Haciendo ese tío No Espera 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 Espérate Que me gane Todo Que no quiero Perder Toma Pierde Naruto Pierde Es que ¿Sabes que estoy dando cuenta? Que no está haciendo nada Increíble Toma ya Menos mal Por favor Menos mal Hemos ganado Por favor Por favor Me ha costado la vida La vida me ha costado En serio Joder ¿Se han dado cuenta? ¿Una vez? ¿Se han dado cuenta que Ha sido una mierda? O sea Vamos a ver Yo sé que no soy buena Vale Pero Joder Mica Yo quiero probar Todos los personajes A ver esta tía Como es Este tío Me ha gustado apoyo Y me voy a poner Creo que este me mola Trampa Trampa Los cuentos de hadas existen No, trampa Venga Golondrina de fuego Venga, vale Vamos a enfrentar A Naruto Otra vez Y ahora le vamos a poner A esta tía Y a este tío Venga Con lo que quieras tú Me da igual A ver qué tal Guau 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 Chaval Me ha costado la vida A ver Sasuke no es malo Tío Lo que pasa es que No sé por qué Sus ataques son una mierda O sea Me refiero Le doy al círculo Y como que No, se sabe acostumbrado A todo tipo de juegos Venga Yo voy saltando Todo el rato Así no me coge Joder Me le jodí Tu abuela Te odio Yo, 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 yo Pero tú estás malo ¿Qué te pasa? Tío, tío, tío Te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando Te odio Me está encima El tío está chetado Chetado perdido Claro Pero tú hacerle ahora algo Aquí a Naruto el pro Porque está súper chetado Y no se le puede hacer nada Dios, tío ¿La verdad te odio tanto? No sabes cuánto Dios, toma Toma ya Joder Es que no te voy a dejar Ni de respirar Como pueda No te voy a dejar Ni de respirar Joder Es súper difícil Dios, 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 Dios Dios, Dios El tío No, no, me voy a matar Que mata Joder, puta Me mató al final No puede ser Wow Creo que voy a acumular Demasiado número Pero ya la tía se ha portado La tía me gusta Sí, sí A mí me gusta A mí me gusta de combate Ah, joder Es que estaba normal Normal Que me gusta Técnica de gira Comando Pulsar de repente No sé qué Giro No Handicap No sé qué significa esto La verdad Vamos a poner así Vale, tiempo de combate Venga, sí A ver Vamos a ponernos ahora A esta Este No sé Creo que es un chico Sigue haciendo apoyo Venga, vamos a ponernos a Naruto Y a Sasuke Huracán de la hoja Es que solo tiene este, creo Ay, puede haber mirado abajo Bueno, no pasa nada Y ahora vamos a poner a Sasuke No sé si estoy haciendo bien La verdad Pero bueno, pasa nada Hay que luchar contra todos Venga A ver qué tal Y me está gustando La búsqueda de la hoja Pero bueno Vamos a poner esta A ver qué tal Este tío Sí es un tío No tengo ni idea quién es Y no sé No sé qué usa cada uno Pero vamos que Por menos este No tengo ni idea Pero Sasuke Joder Cuando estábamos con Naruto Es que Naruto Si lo pillas tú Sabes que es un poco mierder Pero bueno Bueno, no sé Ya me motivo antes de que empiece No, 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 no No, no, no Soy estrellita Soy estrellita Soy estrellita Y si me saco a uno Que dice No, para qué Cuadrado, círculo, cuadrado Cuadrado, triángulo, cuadrado Dios Me pongo nerviosa Yo, yo, yo Yo soy el tío O sea, ¿hola? ¿Hola? Eres el puto amo, tío Pero mira toda la vida Que le he quitado Madre mía Wow Aprende Naruto Aprende Naruto Aprende Naruto Por favor Vaya paliza Me hemos dado Chaval O sea Hola Ya está Ya está Ya está No me lo pienso quitar Vamos O sea Sí, me van a dar una B Todo lo que tú quieras Pero Madre mía Te quedas De por vida Ahora mira los apoyos A ver cuáles me quedo Y tal Pero A ver esta tía Vale Patada bicho Esto mismo Vale Y de tal Vamos a coger Tereoja Sasuka Nanuto Mismo Yo por rabia Ay, bueno No, espérate Ay, mierda Es que quiero Ay, me puedo cambiarlo Qué pena Bueno, me da igual Nos vamos a coger a este Eh No, no me voy a mirar tampoco Vale No sé cuánto llevo de Busca de la muerte De vídeo Porque Como estoy grabando No llevo la cuenta Así que esta será la última partida A ver qué tal Así como de prueba un poco A ver si Si gusta a mí de momento Este tío me ha encantado Vamos, me ha encantado Ya está Super fan Sé que a lo mejor No va a salir siempre Esa potra Pero me ha encantado Wow Chaval Ya me estoy motivando Yo, yo, yo Yo, yo Quita Ah, se escuro Tira Esto, lo otro Padre mía Padre mía Me pongo nerviosa Hola Pero es que mirad Mirad la paliza Que le está dando El tío Me encanta O sea ¿Hola? Wow Chaval Es que Es brutal El tío es brutal Mira Toma Con su erika Te mato Esto tiene que ser un perfecto Porque no me ha quitado Nada de vida Madre mía Wow Una S Mi primera S En un juego Qué bonito Me encantó Mira qué manera De despedir el vídeo Wow Pues nada Aquí así Nuestra pantalla Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Que se suscriban Si no están suscritos Que ya saben Que tienen de lunes a viernes Series de last day Y que iré grabando vídeos Y subiendo vídeos Juegos que no tengo En mi cuenta Los fines de semana Para entretenernos un rato Y para que sea un poco más fluido Esta semana Estas semanas De cuarentena Y nada Que nos vemos la próxima Chao Juegos que no